El Dark Spine Sonic no puede alcanzarlo Miren, no debe de irse por ahí, sino por aquí Exactamente por ahí ¡Au! ¡El Dark Spine Sonic está ganando! ¡No me la creo! ¡No! ¡Se estrelló! ¡Gente! ¡Se estrelló! ¡En el último pilar! ¡Se estrelló, gente! ¡Se estrelló! ¡No! ¡Gente! ¡El Dark Spine Sonic pudo haberle ganado! Ahora sí, viene lo chido, gente Ahora sí, viene lo chido Ronda 2 Acuérdense, ronda 2 Ronda 3 Y luego ya llega la semifinal, ¿eh? Así que, no se vayan, gente Por lo menos lleguen a la semifinal, por favor Gente, la votación Ahora sí, empieza la votación Empieza la votación Vamos a banear a 3 ¡Se completa! ¿Quiénes fueron? Los dos Super Sonics e Infinite Quedaron baneados, gente Estos personajes quedaron baneados, gente Ahora sí Corredores Rapidito ¡Por fin! Gente, después de 2 horas Tenemos Una carrera mega épica Tenemos una carrera, ¿por qué? Porque no habíamos tenido una carrera en 2 horas Ahora sí, con las reglas que ustedes votaron Vamos a empezar Vamos a ver ¿Quién es el mejor? Phantom Otaku-kun O Red Zone Empecemos Ya saben que yo No voy a tocarlos Yo no voy a hacer nada Yo solo voy a estar presente Para narrar Y para presenciar ¿Ok? Yo no voy a pegarle ni nada Bueno ¡Vamos! Gente, mucha suerte a todos Vamos a terminar con esta ronda Vamos a terminar con esta ronda bastante rápido Porque ahora sí está la gente que está al pendiente Ahora sí está la gente al pendiente ¡Wow! Un Warthog nivel 12 Contra un Silver nivel 13 Y un Dark Spine Sonic nivel 10 Esta carrera va a estar intensa Esta carrera va a estar buena Vamos Acuérdense, yo no hago nada Yo no hago nada Yo no les pego Yo nada No les quito cosas Nada Bueno Puede que trate de tomar el boost nada más Y bueno Ahí está gente Parejitos todos Porque todos están utilizando Personajes de un muy buen nivel De un nivel muy parejo Ok Muy Miren acá Tenemos al Dark Spine Sonic Pisándole los talones Al Warthog El Silver ya se quedó atrás Parece que el Dark Spine Sonic Ok Recurrió a su boost Que lo voy a tener que hacer ¡Au! Me diste a mi Silver Bueno Voy a tener que hacer mi boost yo también Para poder acercarme a ellos ¡Wow! Miren Tenemos allá Están peleando el Warthog y Dark Spine Sonic Están Codo a codo Gente Codo a codo ¿Quién va a ganar? Phantom O el Warthog Gente Están codo a codo Y yo ya no los puedo alcanzar Yo ya no los puedo alcanzar Ya no sé Qué va a pasar Pero gente El Warthog Está a la delantera Por poco Pisándole El Dark Spine Sonic Le está pisando los talones Gente Al Warthog Voy a tener que ponerle un personaje Mucho más rápido que Infinite ¡Ja ja! ¡Wow! No alcancé a ver quién ganó Y ganó Otaku Kun Y Phantom Apenas Pudo pasar En el segundo lugar Gente Apenas Pudo pasar Phantom Apenas pudo clasificar En segundo lugar Estuvieron muy cerrados Gente Muy cerrados El Warthog El Warthog Le estaba pisando Digo El Phantom Le estaba pisando Los talones Al Warthog Gente Bien intenso Bueno Vamos a pasar Rápido Esta ronda ¿Ok? Sigue siendo 3 Porque es la ronda 2 Esos son los baneados Para la siguiente carrera Gente Ahora sí Vamos a llamarlos Ya los habíamos llamado Ahora sí Gente Ahora sí La buena Ahora sí Ahora sí Esta es la buena La decisiva Puros personajes De la película Gente Yo voy a tratar De no tocarte Engerlo Voy a tratar De no tocar Cuando haga el boost No te muevas Engerlo O sea Muévete del carril Más bien Muévete del carril Perdón Perdón Es que yo también Tengo que tomar rings Porque si no Porque si no Me quedo atrás Pero no les voy a quitar Las cosas Miren Aquí los dejo Que pasen Muy bien Vamos Eso es ¿Quiénes van ganando? Van ganando Sonic Y Knuckles Están peleando allá No Todos están peleando allá Yo soy el lento Ok Voy a ir No te muevas Sonic ¿Ves? Así ¿Ves? Engerlox Recuerda Que si yo voy atrás Y ves que alguien Te va a atacar Soy yo usando el boost Solamente no te metas En mi carril Ok Engerlox Va detrás de Knuckles Parece que te hizo En primer lugar Voy a utilizar el boost Para poder alcanzarlos Gente Porque si no Me voy a quedar atrás Parece que Teis es el que va En primer lugar Y Knuckles Sonic está teniendo Una gran dificultad Para alcanzar a Knuckles Gente Va detrás de él Va detrás de Knuckles Pero muy por muy poco Gente Por muy poco Va detrás de Knuckles Por muy poco Creo que Teis quedó En primer lugar Gente Y Knuckles En primer lugar Engerlox Clasificó Ahora si De verdad Clasificó Gente Se la vio Muy muy difícil Porque él Iba detrás de Knuckles No se como Alcanzo a Rebasar A Knuckles En el ultimo segundo En el ultimo minuto Apenas lo logró Gente En el ultimo minuto Apenas lo logró Gente Pero bueno Felicidades Ahora si A Engerlox Y a EPR Por pasar Gente Vamos Vamos a poner Vamos a pasarlos Ya antes de que nos olviden EPR Y Engerlox Van a la ronda 3 Están ya casi a nada De llegar a la semifinal Gente Ahí va En 3, 2, 1 A votar Gente Que personajes Que personajes 3 Escojan 3 3 gente Escojan 3 Otra vez Parece que la gente Odia estos personajes Parece que la gente Los odia Con todo el corazón Ahora si Vamos a pasarles la sala Muy bien gente Ya están los jugadores Seguimos en la ronda 2 Tenemos a Benja Contra Beat Y contra Dogogo Forces 2 Tangles Un Dark Spine Sonigente Vamos a ver Quien puede ganar esta ronda Espero no pegarle a nadie Por accidente Listo Comenzamos gente Ahora si Por fin Dogogo va a poder jugar No pudo jugar En la anterior ronda Porque todos Porque había muchísima gente Que no vino en el torneo Había mucha gente Que no vino en el torneo Venga Nada más se quedaron Los pros Recuerden Yo no les pego Gente Yo no hago nada Yo no les pego O sea Yo no estoy participando Yo no voy a ir Por el peor camino Pero por ahora Dogogo Forces Está dominando La carrera Completamente Gente Demostrando Que su Tangle Es muy buena Pero no Dark Spine Sonic Le acaba de pegar A la Tangle De atrás Y está marcando Su territorio Gente Wow Pero Tangle La Tangle De 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 sé quién vaya a ganar. O tal vez Dark Spine Sonic logre. Pero bueno, hay una Tangle que está en primer lugar, gente. Todos están pisándose los talones. Parece que ya llegaron a la meta. ¡Uy, gente! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Togo Go Forces apenas pudo llegar. En segundo lugar, la carrera estuvo reñidísima. Gente, se pisaron los talones. ¡Wow! Se pisaron los talones. Benja quedó atrás por muy poquito. Sus Dark Spine Sonic estuvo bueno como quiera. Pero Togo Go apenas logró clasificar contra Bit, gente. Le pisó los talones. Le pisó los talones a Bit. Iban literal lado a lado, gente. Lado a lado. En el último segundo de la partida. Bueno, felicidades a Togo Go y a Bit. A Benja, pues muchas gracias por haber participado. Espero verte pronto. Bit es el que ganó. ¡Ah! Sí es cierto, es Bit. Sí es cierto, es Bit. Aquí está. Ok, Bit. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Boom! Ok, Super Sonic queda baneado. Tales de la película queda baneado. Y... Ok, Tango y Infinite quedaron empatados, gente. Ahí está. Estos son los baneados. No se puede Tango, no se puede Super Sonic de la película y no se puede Tales. Ahí está. Este es un 1v1 entre ustedes dos, gente. Uno contra uno. SSG 4v5 vs. Shari MSK. Vamos a ver... ¿Quién es el mejor? Yo solamente los observaré desde la distancia, amigos. Carrera épica uno contra uno. Un Infinite. ¡Wow! Oigan, es un buen enfrentamiento, ¿eh? Un Dark Spine Sonic vs. un Infinite, ¿eh? Este va a ser un enfrentamiento bastante interesante. Espera, yo soy el Infinite. ¡Ja, ja! No. Es un Dark Spine Sonic contra un Silver. Yo soy el Infinite. ¡Wow! Me van a dar. Yo voy a tratar de no quitarles las cosas, gente. Por ahora es el Silver el que va en primer lugar, ¿eh? Creo que el Dark Spine Sonic está cometiendo el gravísimo error de no, eh... de disparar ataques. Los disparó muy antes. Los disparó demasiado antes. Conste que yo no les puedo hacer daño, gente. Yo no estoy compitiendo. El Silver lleva a la delantera pero por mucho. Y el Dark Spine Sonic está muy atrás. Debería de utilizar un poco más el... el... el boost y también tomar las curvas por el centro. O sea, por adentro. Las curvas las tienes que tomar por aquí, por aquí, por los lados. Porque si las tomas desde lejos el Dark Spine Sonic no puede alcanzarlo. Miren, no debe de irse por ahí sino por aquí. Exactamente por ahí. ¡Wow! ¡Au! El Dark Spine Sonic está ganando. ¡No me la creo! ¡No! ¡Se estrelló! ¡Gente! ¡Se estrelló! ¡En el último pilar! ¡Se estrelló, gente! ¡Se estrelló! ¡No! ¡Gente! ¡El Dark Spine Sonic pudo haberle ganado! ¡A Shari! ¡Le pudo haber ganado! ¡Pero se estrelló en el último momento! Me dice Nancy ¡Eres muy lento! Nancy, yo no estoy compitiendo. Yo no estoy compitiendo. Yo estoy narrando. Solamente lo presencio. Pero ganó Shari porque Dark Spine Sonic se estrelló en el pilar a último momento. ¡Gente! ¡Pudo haber ganado! ¡Pudo haber ganado! ¡No me la creo, gente! ¡Shari! ¡Es el ganador! ¡Gente! ¡Prepárense para votar por el personaje pro y por los personajes prohibidos de la siguiente carrera en 3, 2, 1! ¡Comienza la votación, gente! ¿Qué personajes quieren prohibir para la siguiente carrera, gente? ¡Díganlo! ¡Escríbanlo! ¡Esos son los personajes prohibidos! ¡Ahora sí! ¡Vamos a pasarle la sala a los competidores! Bueno, Sand Pro versus El Corchetes versus Demony Con personajes clásicos, ¿eh? Con personajes clásicos. Muy bien. Salvaron a Bit, gente. Salvaron a Bit porque yo me equivoqué. ¿Vas a hacer un torneo la próxima vez con esta misma temática? ¡Sí! ¿Con esta temática de votaciones? ¡Sí! Voy a hacer otro torneo pero más chiquito porque faltaron muchos jugadores. Entonces, lo voy a hacer de menos todavía. ¡Wow! ¡Cuidadito! Ok, yo no estoy participando, ¿eh? Bueno, aquí tenemos dos Sonics y un Tails. Dos Sonics y un Tails. El Sand Pro está teniendo complicaciones para alcanzar al Tails, gente. Todos están teniendo complicaciones para alcanzar al Tails. Parece que es... No alcancé a ver de qué... Bueno, le dieron al Sonic de atrás, ¿eh? ¡Ojo! Ya están todos parejitos. Ya están todos pero parejitos, gente. Pisándose los talones. ¿Quién va a ganar? El Tails lleva la delantera. No me lo puedo creer que el Tails esté ganándole a todos los Sonics, gente. No puedo creerlo. Pero miren, parejitos todos. Están tan parejos que el juego no les está dando boost. ¡No! ¡No! ¡Se acaban de dar! ¡Se acaban de dar! Y ahora el... Ok, me voy a atrasar tantito. Ahí está. ¡No! No me quería... Ok. ¡No! El Sonic va ganando, gente. No me lo puedo creer. El Sonic... ¡Demony está en tercer lugar! ¡No se... ¡Demony se salvó! ¡Demony pasó de tercer lugar a primer lugar en un instante, gente! ¡No me la puedo creer! ¡Demony se salvó completamente! ¡Pasó de tercer lugar a primer lugar en dos segundos, gente! Cuando creímos que Demony la tenía perdida completamente. Creímos que Demony ya estaba descalificado, pero no. Lo subestimamos, gente. Lo subestimamos. ¡Vamos! El corchetes. El corchetes. El corchetes sobrevivió también. Quedó en segundo lugar. Segundo. El corchetes en segundo. Y Demony en primero, gente. El corchetes se va. El corchetes. ¡No! Espérate. El corchetes va a pasar y Demony también va a pasar. Sand Pro estuvo muy bueno tu Sonic. Creo que si era un Sonic. No sé, pero jugaron bien bastante, bien todos. Pasaron Demony a la ronda 3. ¡Felicidades! Solo quedan dos carreras para terminar la ronda 3 y estaremos a mitad del torneo casi llegando a la semifinal, gente. Esto ya está a punto de terminar. Ya. Estos son los personajes variados. Ahora sí, jugadores, estén atentos que ya los voy a invitar. Ya los voy a invitar. Parece que el Pro Forces no tiene mucha prisa en ganar, ¿eh? Vamos. Vamos, Pro Forces. Pro Forces tiene fans, ¿eh? Pro Forces tiene fans, gente. Ya casi estamos llegando a las semifinales, gente. Ya casi estamos llegando a las semifinales. Ya vamos a terminar la ronda 2. Solo queda esta partida y otra y terminamos la ronda 2. Vamos a la ronda 3 y sigue semifinales. Pro Forces contra Marta y Tamalito. Lo siento, les quité todo. Ok, yo voy a tratar de no quitarle nada. Vamos. Voy a tratar de no quitarle las cosas. No quiero interferir. No quiero interferir en su carrera. Vamos. 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 No quiero interferir en su carrera, gente. No me... Voy en primer lugar. Bueno, es porque no me están atacando a nadie. Es porque nadie me ataca a mí. Vamos, tomen los daspanels. Vayan, rebásenme. Hagan todo. Tomen las cosas. ¡Auch! Me dieron a mí. Me dieron a mí, gente. Pero bueno, parece... No sé quién va a primer lugar, gente. Parece que es la Krim Unicornio. Les está haciendo la vida imposible a nuestros participantes, gente. Ahora voy a tratar de usar el boost. ¡No! Bueno, parece que la Krim va ganando, gente. No, la Emi va ganando, la Krim va en segundo lugar y la Tamalito va en tercer lugar. Parece que Tamalito no se salvó. Tamalito no se salvó, gente. La Krim ganó y Marta apenas sobrevivió en segundo lugar, gente. ¡Wow! ¿Pasó? ¡Pasó! Vamos a reportar los resultados rápidamente. Es Pro Forces y Marta llegaron a la tercera ronda. tristemente Tamalito no pudo. No pudo, gente. Tamalito no pudo. La gente está enojada porque Tamalito no pudo pasar a la ronda. Automáticamente Horus que sí se presentó pasa a la ronda tres, gente. Sin la necesidad de jugar pasa a la ronda tres automáticamente, gente. Horus. ¡Pasó! 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 ¡Pasó!